Deslumbra un amplio espacio recreativo construido en las márgenes de una presa en la periferia de la ciudad de Camagüí. El lugar que antes era un terreno perdido de marabú en el reparto Julio Antonio Mella, se convirtió hace cuatro años en el complejo El Lado de los Sueños. Aquí la familia disfruta de opciones culturales, gastronómicas o deportivas. Multifuncional fue uno de los sitios que sobresalió por sus propuestas durante el verano. Entre sus curiosidades están una locomotora y sus vagones como cafetería, y el An-26 que dejó de volar y hace función de heladería. También cuenta con restaurantes, pizzerías, áreas infantiles y bicicletas acuáticas, entre otras. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia recorrieron las instalaciones para conocer sobre su funcionamiento. También se insertan proyectos socioculturales comunitarios con la presencia de payasos y juegos didácticos. La afluencia de público confirma la aceptación de este lugar de sana diversión. Un lago de sueños en Camagüey. Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.